¡Muy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Si me quieres desearla me avisa cuando por gusto no me voy y me quedo Mientras salga a platicar robas conmigo yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mi leyes de mí no se me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querés Aunque tenga por su amor mi leyes de un rancho a otro está mi querés Mientras salga a platicar robas conmigo yo aquí estaré presente Como dicen los que drogan las gorrillas, que los que son valientes Que a la buena soy amiga del amigo, y sepan que así soy por suerte De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras no esperamos ver a mi camino, de un rancho a otro poder salir